hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy hablaremos acerca de cómo activar el modo invitado en tu iphone si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos el modo invitado no es una función incorporada en el sistema operativo ios de apple como lo es en algunos sistemas operativos de computadoras sin embargo hay una serie de restricciones y configuraciones que puedes activar en tu iphone para crear una especie de modo invitado que limita el acceso a tus datos personales y aplicaciones para activar estas restricciones debes seguir los siguientes pasos y es abrir ajustes luego iremos directamente hasta general y nos desplazaremos hacia abajo en el menú de ajustes para seleccionar la opción general selecciona restricciones ya que dentro del menú general encontrarás una opción llamada restricciones haz clic en ella y activa las restricciones verás en la parte superior de la pantalla la opción activar restricciones se te pedirá también que introduzcas un código de acceso este código será necesario para desactivar las restricciones en el futuro así que asegúrate de recordarlo una vez que las restricciones estén activas puedes seleccionar qué aplicaciones y funciones quieres que estén disponibles para este modo invitado puedes bloquear aplicaciones preinstaladas o impedir la instalación o desinstalación de nuevas aplicaciones también puedes bloquear el acceso a las tiendas de apple y muchísimo más una vez que haya configurado todas estas restricciones a tu gusto simplemente sal de los ajustes los cambios se guardarán entonces automáticamente una vez que las restricciones estén activas puedes elegir qué aplicaciones y funciones están disponibles para el modo invitado puedes también bloquear las aplicaciones que ya vienen de fábrica en el teléfono tales como safari facetime podcast etcétera y también las que tú hayas instalado también puedes impedir la instalación y la desinstalación de nuevas aplicaciones o aplicaciones que ya tengas allí o incluso el acceso a tiendas de apple como itunes ibook apple music acceder a determinado contenido etcétera además que también puedes impedir el acceso a redes sociales tales como twitter facebook ver tus fotos calendarios recordatorios e impedir el uso de datos móviles etcétera de esta manera puedes prestar tu iphone con tranquilidad sabiendo que tu información estará segura como ves aunque el iphone no tiene un modo invitado incorporado como tal si puedes utilizar algunas restricciones y configuraciones disponibles para crear un entorno seguro limitando para cuando necesites prestar entonces tu teléfono así puedes compartir tu dispositivo con muchísima tranquilidad y sin temor a que violen tu privacidad y seguridad bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima